Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez aquí en otro episodio de Elianoir. Vamos a ver... Vamos a hablar con el tío este, con el Frank Morgan. ¿Cuándo se va a llegar? ¿Estás buscando a alguien? Es un poco de un saludo. ¿Crees a Frank Morgan? Claro, Frank es el regular. Es un tío en el detrás. El paso a lo que traes. Muy bien. ¿Cuándo se va a llegar? ¿Cuándo se va a llegar? ¿Cuándo se va a llegar? Frank Morgan? ¿Quién está preguntando? Cole Feltz, LAPD. Entiendo que eres un amigo de Adrián Black. Sí, sé. ¿Estás aware de que está desapareciendo? No, no he escuchado. Es una desgracia difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Nos encontramos el carro de Black, abandonado en un depósito de depósito, covered in blood. ¿Sabes algo sobre eso, Morgan? No, no. Estoy desculpado de escuchar eso. Me gusta Adrián. Él es un buen boss. No, por favor, no me digas que realmente crees en este maldito, Phelps. ¿Qué es una mentira? ¿Qué es el tres? Estás mentira, Morgan. Estabas ahí. Y estás hablando de tu mierda, detective. ¿Cómo te vas a demostrar que estaba en ese barrio? No toques, no toques. No toques. No toques. No toques. Recibo. ¿El calentador? No toques, no toques. No toques, no toques. Estabas ahí, Morgan. Sí, sí. Estabamos una receita en el tronco del vehículo. Tiene tu nombre. Podemos llamar a la salida de la salida y sacarte de ti. Bien, ya está. Ese fool Adrián ha caído por algún dame en Seattle. Quiero que me hacía que se ha sido atacado. ¿Cómo? ¿Será, puto? ¿Dónde exactamente es Black holed up? No idea. Creo que se ha ido para Seattle. Madre mía, es el calentador. Estoy cansado de tu shtick, Morgan. ¡Splíjalo! O sea, nos llevamos a la salida y nos sacamos de ti. Él es holed up en mi lugar. Él está esperando para un poco de dinero para entrar antes de la ciudad. ¿Un adres? Es una casa de apartamento en el barrio de Temple y Figueroa. Apartamento número 2. Creo que eso es todo. Gracias por su ayuda, Morgan. Nos apreciamos. Hey, me alegra que me pudiera ayudar. Me encanta los policiales. Cuff'em, let'em go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. That cherry pie was delish. Well, if it's all the same to you, I'll go back to my drink. All right, yeah. This is a tasty burger. There's something funny about the clam chowder. I've met some pretty good liars in my time. People who sound convincing because they actually believe their own bullshit. The type is clever. Hard to catch out. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. KGPL calling Car 11K. 11 King, come in. 11K, go ahead. Oh, no, no, no. Message from Technical Services. Blood found in the abandoned Lincoln at the PE from Depot is not human. Repeat, not human. Compositional analysis reveals swine is the most likely match. Roger, KGPL. Time to reel this guy in, Phelps. Any unit in the vicinity see the man at 111 just occurred. Thirdly Hill Street. Stand by for further unit to handle code 3 identified. hey, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Apartments de motos. Let's go. Let's check the place out. Come on. El 2 Sí, qué listo Vamos para allá ¿Dónde estás? Somos la policía Te vamos a empapelar ¿Ven? Apartamentos del 1 al 4 1 Y 2 ¿Dónde está? LAPD detectives, Mr. Black You're under arrest Look, I'm really sorry about this I never tried to hurt anyone I just needed to get away from L.A. I won't put up a struggle Just let me get my things I knew it Help, go after him I'll try and hit him off in the car Remember, the gun is the last resort Why the people are going to get away from L.A. No, I understand There's no point running, Adrian No, I understand Mr. Black, get back here right now ¿Dónde está? Stop right there, Adrian It's over, Adrian Why not just come clean with her, Black Why the melodrama? I thought it would be easier No, it just got a whole lot harder Adrian Black, you're under arrest For conspiracy and fraud We'll see what the D.A. has to say About wasting police resources On a wild goose chase like this You're going to lose your wife Lose your job And probably end up in the big house I hope she was worth it, Adrian That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot You got an arrest and a clearance in your first case And in fine style, too Well done, detective Efficient investigation technique Good public presence You keep that up and you learn from Bukowski here You could go a long way in this department Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, wow Guaranteed 189 Por favor I don't know You can do that No, oh, I love it Ah, wow I love it Oh, wow Oh, wow Caso cerrado, distinguida, que bonito A ver El coche del consul Me encanta esto El coche del consul 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 El coche del consul